El hermano de José Trinidad, Durán Romero, lleva 14 días buscándolo. El hombre de 64 años de edad no dejó rastro desde que fue visto en uno de sus recorridos por Ocaña como reciclador. Recoge mucho reciclaje por ahí, recogía mugre, chatarra. Ya tenía todo eso amontonado, yo fui a lequear esa vaina, pero no doy con él. A pesar de que no tiene indicios concretos sobre su paradero, a su familiar le preocupa el hallazgo de un cadáver el pasado fin de semana en la quebrada que atraviesa el municipio de Río de Oro. Que encontraron a un muerto, descompuesto, no me lo han dejado ver. Entonces yo quiero saber. Esto porque en una llamada que recibió le informaron que las prendas que vestía su hermano desaparecido tendrían similitud con las que tenía el cuerpo hallado en el vecino municipio y el cual está sin identificar. Me dijeron que esa ropa la tenía él puesta, un pantalón azul, que una camisa roja, que unos zapatos negros. Pues yo no lo sé si esa ropa tendría él o no la tendría, porque me llamó la amiga donde le daban de comer, porque él vivía para Nuevo Cironte y por allá. Y entonces eso es lo que yo ando buscando a ver. Ya tengo mucho rato, he estado buscando a Diva, a la Cigina, a la Fiscalía, por allá sí. Entonces no encuentro más nada, ya toca mirar a ver. José Trinidad Durán Romero no salía de Ocaña. El familiar del desaparecido está buscando información con las autoridades locales del municipio de Río de Oro. Sí, estaba muy hinchado, me dijeron. Y que están en él. Y que están en él.